qué tal amigos de rutas extremas cómo están bueno pues llegó la hora desde san juanazo 2023 va iniciando toda esta cobertura para esta gran venta nos encontramos en san juan san juan muy cerca de caerita en nuevo león aquí ya están preparando todos aquí tenemos al pilo y así toda la comunidad de locos con escrituras justamente preparados para vivir a este estado de compadre se están acomodando todos va empezando vean la cola que están pegando las casi las ocho de la mañana es muy temprano todavía y la cola se está haciendo bastante bastante tan calibrando llantas están preparando todo para salir un momento más así que los que estén inscritos a este san juanazo ya está todo listo vengan que ya está todo preparado para este gran evento acá tenemos lo que son los taquitos tradicionales el san juanazo ya están preparados el que tenga ahora sí que todo preparado que tal buenos días hola 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 qué tal el que tenga todo listo ya puede venir a degustar qué tal cómo estamos estos alimentos que está bien diste dando el san juanazo justamente por eso que está compadre ya listo qué tal cómo se ven esos taquitos de mira es todo eso es todo taquitos enrollados de verdad compadre perfecto como siempre clásico aquí de san juanazo eso es todo ya mira no es la cantidad de tacos que tienen para todos no excelente muy bien bueno ya refrescos todo y pues bueno esto es el gran ambiente que está viendo este san juanazo ya están todos aquí listos y preparados para poder salir en ratito más vamos a platicar rapidito con los locos con actitud para que nos expliquen cuál va a ser el track o qué va a ser lo que va a ser el día de hoy el clásico aquí este arco se prendió de los locos que siempre están en su stand y su arco justamente para poder salir en esta rampa como siempre que han patrocinado oficial así como capital padre por parte de polaris y posee parte del ambiente que se está haciendo aquí en el 8 y el modelo dama aquí de cadera de san juan nos encontramos para este san juanazo 2023 ya está todo listo todo preparado para que salgan salgan en un momento más a las nueve de la mañana de este gran evento ahora sí que vamos aquí repito para que puedan ver el templete clásico las autoridades ahí también preparadas y listas para justamente apoyar a toda esta logística de este san juanazo y ven la gran cantidad de vehículos que están acercando un momentito vamos a sacar el drone para que puedan ver más de 900 participantes que van a del día de hoy a rodar por esta zona de lo que es caereta san juan y montemorelos allende prácticamente que son las comunidades que vamos a venir tocando y pues ya está sucediendo todo para este san juanazo 2023 y vamos con un buen amigo que tal buenos días buenos días compromiso compromiso gracias con un buen amigo que como siempre ha estado metido compadito como bien ahora sí te quito un minutito ven para acá vamos aquí el templete porque se me hace que está muy bien la perspectiva de todo lo que estamos haciendo vamos a ver por acá aquí nos acomodamos por favor por favor ahí mero estamos a cuadro excelente oye que gana espectáculo aquí aquí fue donde empezó en el 2009 fue el primero aquí iniciamos en esta esquina no me acuerdo si fue arturo quien me enseñó una foto en cual estaba un carrito de aquel tiempo y puras cuatro motos era éramos 55 participantes de san juanazo 2009 iniciamos esta aventura san juanazo que bueno y la verdad no nos imaginamos el gran evento que se iba a lograr 55 y ahora 950 eso es todo felicidades compadre bueno qué bueno que traes esta gran aquí a san juan y ese fue el primero este precisamente lo hicimos en el 2010 fuimos alrededor de 40 2010 y en este tiempo 40 era cual la madre el tercero fueron ya el tercero fue algo más organizado ya como club formalizamos el club y todo luego con actitud y lo hicimos como 150 y le hicimos en cabaña mesa del oso este y el cuarto ya se salió de control ya alrededor de 150 eso decidimos irnos a bahía por primera vez este abrimos camino ahí en bahía y desde ahí ya el cuarto fue los primeros tres iniciaron aquí en san juan el cuarto ya por la magnitud del evento y por logística y en aquel tiempo nos pegó mucha la inseguridad que fue el tiempo el tiempo decidimos cambiar la cadera por seguridad los participantes y bueno desde el 2013 que se mantuvo en cadera está saliendo el evento vaya el banderazo de salida y ahora después de 10 años logramos traerlo para acá en una nueva modalidad de un solo día este también el cual queremos creemos que va a ser también un éxito sobre todo por la respuesta de los de los participantes que es lo más importante de ellos exactamente fue fue un poder este yo creo que sí fue un éxito porque en tres semanas no sé ya estamos iniciando y la verdad ya cuando lo agarramos como como algo real vaya el recorrido con algo formal claro este esto ya esto es un sueño no haberlo ya formalizado con gente marcas para que estamos participando las marcas de gobierno que están bien comprometidos con todo comprometido no exactamente entonces y pues bueno aquí la intención siempre ha sido pues darle la vida al pueblo claro hoy el pueblo festeja su aniversario 24 de junio el mero día de san juan este es el medio de san juan 24 de junio este y pues darle vida no darle vida que en un momento se ha perdido por las cuestiones de como inseguridad y todo entonces ahorita vamos a recorrer todos los pueblos al ledaños al municipio vamos a participar también en montamorelos en el río pilón este que por ciento le damos un agradecimiento a la gente de montamorelos del municipio también que nos dio los permisos correspondientes para poder pagar ahí por el río este todo está bien acabado con las autoridades podemos rodar libremente pero con prudencia por favor bajen la velocidad de las comunidades ruido donde estemos en lugares planos este y la basura no que se la lleven el casco también también que se lo pongan pero qué bueno bueno y vamos a terminar con una clausura en el rancho de chicanazo perfecto que también está muy agradable y con 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 ya tú sabes no como se caracteriza con un buen evento y con buena música y con ambiente con buen ambiente pues va a haber agua va a haber ruta va a haber pasos técnicos está muy completo en esta zona va a haber calor y calor pero bueno tenemos el premio de llegar al río pilón donde se puede refrescar conoce el río pilón como es el agua y afortunadamente tenemos esa 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 oportunidad de llegar y refrescarnos un poco para aguantar el sol yo siempre he visto catalón san juanazo como un rato de entre amigos o sea que el que viene aquí es porque viene a rodar con los amigos a divertirse porque va a haber polvo aquí venimos a divertirnos que se la pasen con ganas que lo disfruten que si ven río métete al agua que si ves un arbolito ponte ahí y disfruta con la bebé y la gran cantidad de vehículos que van a pasar en el desfile perfecto felicidad compadre con quien tuvo el gusto excelente muchas felicidades que bueno que estamos aquí en san juan se le van a encontrar nuestro número 13 verdad claro que sí compadre cuídate mucho platicamos gracias hasta luego bueno por parte de nuestros amigos de locos con actitud por así que bueno me podía estar atrás pero híjole que les puedo decir está la cola bastante bastante larga vamos a ver si terminamos este para que no se tiene tanto el programa bueno los niños y es aquí por ejemplo las familias este ya listas y preparadas y pues bueno este son que tal buenos días dos días ya está todo preparado para san juanazo 20 23 así que la comunidad de todos nuestros amigos de motoclub de diferentes partes del país así que está bien qué tal buenos días y por la cosa está enorme que van a comprar ya listo bueno y así está la cola enorme yo creo que con eso terminamos porque la verdad si no va a ser el programa muy extenso más a recto transmitiremos lo que es la bandera salida porque el día de hoy no vamos a a rodar vamos a hacer ruta en vehículo como es un circuito como decíamos a comunidades mejor podemos rodar para estar en puntos es muy específicos para que justamente puedan podamos puede sacar bien los drones y podemos sacar todo más tranquilamente y pues bueno este gran ambiente que está viendo este san juanazo vamos a ver por quién tenemos por aquí no está se me fue después de acopar le trataba buscando oye es que ayer chingado te di un pariola vamos aquí por favor todo el santo día anduviste bien compadre buenos días primero que nada y por gracias por acompañarnos en este recorrido ya lo estábamos esperando ya con ganas y echarle ganas un éxito impresionante en la cantidad de vehículos que ven leo no gracias a dios y este pues están esperando arriba de 400 carros fueron 950 participantes a los que se unen a los que se nos peguen en la ruta pero aquí andamos que hace nada se echando le ganas las autoridades están enteradas vamos a pasar tranquilamente con prudencia por favor todos los que vamos a ir así vamos a rodar más o menos vamos este ya aquí vamos a empezar rancherías ya por varias derechas vamos a llegar hasta hasta rayones aquí nomás hay que respetar por rancherías todo para que esté tranquilo todo tranquilito pero el documento del gusto arturo garza felicidades compadre por este gran evento porque es el que es parte importante aquí en los cuatro flores y aquí vamos a hacer algo más bueno pues es parte del ambiente y nada más quiero quiero entrevistar rapidito a una persona más que siempre veo y la mejor realidad no me quiere expresión para ti porque no me faltas tú para justamente terminar de la venta para acá aquí menos dinero hay que saber tras el fondo que la verdad lo que te puedo comentar felicidades compadre un ambiente impresionante lo que se vio ayer y otra gente a morir para este san juanato ya te la sabes garantía que está en el tránsito va a estar en la ruta a ver pasos técnicos muchas diversión que vengan a divertirse es una ruta que tiene algo de polvo pero que se vengan a decir que está veniendo aquí hay polvo si quieres polvo que hay pero que van a ver más de 500 carros que qué bueno que estamos en san juan forma de ruta que vamos a hacer hoy en un solo día bajamos los precios porque no tenga más raza un éxito un éxito con el gusto víctor y lugar ya está muy importante por parte también no puede con todos son muchos muchos locos con actitud que están al 100 ahí está eliezer también y pues bueno con eso nos despedimos la verdad este ya para que para contar transmisiones de este san juanazo 2023 porque si no se va a hacer el programa demasiado extenso la verdad pero vamos a poner aquí para que ya podemos porque la música por ella está muy fuerte allá están todas las autoridades preparadas justamente para poder este que salgamos en un momentito más y con este preámbulo de esta salida clásica por parte de nuestros amigos de locos con actitud nos despedimos este vamos a poner aquí el cuadro perfecto ahí estamos muy bien bueno ya que se bajó un poquito hoy el calor está impresionante estoy sudando ya me cayó este bloqueador en las ojos pero bueno es parte de lo que estamos viendo nosotros no vamos a rodar con vehículo vamos a rodar con carro para justamente como es un circuito entre comunidades en toda la zona que pidieron un permiso para pasar vamos a estar crezando los para poder los puntos más interesantes poder sacar el drone perfectamente bien puede ser en vivos por eso quiero parar ahorita la transmisión ahorita ya lo que es el mande de esa salida volvemos a transmitir en vivo para que vean todo lo que se está viendo en este san juanazo 2023 bastante grande la comunidad que se está viendo el día de hoy aquí en san juan muy cerca de cadereita la capital es lo del béisbol se me olvidó preguntarle a juan san juan porque san juan tiene una especialidad eso que fue lo que saqué en la mañana con el desplegado que puse ahí de que llegó la hora de la capital aquí fue donde fue el primer partido oficial de béisbol en lo que es san juan bueno cuando nos despedimos ahorita transmitiremos más adelante lo que es la salida de este san juanazo 2021 somos rutas extremas gracias por acompañarnos hasta la próxima ánimo